Gracias por ver el video. Y tiene alrededor de 17 millones y medio de habitantes. Solo en Santiago hay alrededor de 7 millones. Ustedes se imaginarán que los 10 millones de habitantes están ubicados tanto en el norte como en el sur del Chile. A lo largo de todo el país hay universidades y se concentra una buena parte de la población de los estudiantes en Santiago. Es un país que tiene 4.300 kilómetros aproximadamente de longitud y solo 177 kilómetros de ancho. Por eso los comentarios que hacíamos en estos días de que los 177 kilómetros los podemos recorrer, no sé si es que hay un par de horas, ir desde costa hacia la cordillera. Justamente en estos últimos meses hemos tenido activación de varios volcanes en el sur de Chile y en el norte en frontera con Bolivia. Así que estamos viendo en realidad cómo se van reactivando los volcanes. Bueno, yo les mostraba aquí, estamos, ahí está la preciosa cordillera de los Andes, Nevada. Esa es una foto de invierno. Actualmente no tiene nieve, por si alguien quiere ir a la cordillera. No hay nieve. Y bueno, ella realmente nos distingue tanto a Santiago, que está tan cerca, como a Argentina, que también ellos tienen su cordillera. El sistema de educación superior en Chile, esta es una lámina que podría representar claramente cómo estamos distribuidos nosotros como universidades. Existen alrededor de 60 universidades chilenas y existen, por otra parte, los centros de formación técnica, hay 58 y 44 institutos profesionales. Lo que es entonces universidades son 60, de las cuales 25 pertenecen al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, denominado CRUCH. Y alrededor de 35 universidades privadas. De esas universidades existen 16 que son estatales del Estado y existen 9 universidades privadas. Antiguamente, hasta antes de 1980, la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile las he puesto separadas para explicar que ellas solo estaban en Santiago, pero también tenían sedes a lo largo de todo el país, del norte y del sur del país. También lo tenía la Universidad Católica. Posterior al año 80, donde viene una nueva ley desde el Ministerio de Educación, se tienen que separar. Cada una debe ser autónoma, ya sea estatal o privada, pero tener un grado de autonomía. Y por lo tanto, esas sedes que tiene la Universidad de Santiago a lo largo del país, entonces se terminan y cada universidad tiene su autonomía. Esas universidades, tanto de Santiago como de la Universidad de Chile y como de la Universidad Católica, bueno, se dividen en el resto de las universidades que ustedes están viendo. Por ejemplo, Tarapacá está en la zona norte, en la zona de Arica, en la zona norte del país. Arturo Prat, Antofagasta, Atacama son, corresponden a la zona norte del país. Si nos vamos al sur, ya tendríamos la Universidad de Talca. Alguien de aquí está, así, Guillermo, de Talca, ¿no es cierto? Universidad de Bío Bío, ya estamos en la octava región, en Concepción. Está la Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos, ya estamos en la décima región. Son zonas que llueve mucho, cambia mucho el clima respecto a Santiago. Y Magallanes, que está en la región de, en la ciudad de Punta Arena, que ya es lo más al sur que tenemos. Y dentro de las universidades privadas, que son nueve, están todas las católicas, que fueron las de Santiago, más las correspondientes a regiones. Y están, por ejemplo, hay universidades que se especializan solo en ingeniería. Fundamentalmente es la Universidad Técnica Federico Santa María, que está en la zona de Valparaíso, a dos horas de Santiago. Y hay las otras universidades de Católica, ya sea de la región del sur de Chile, como también del norte. Ese es nuestro panorama. Son 16 universidades estatales y nueve privadas. En total hacemos 25 universidades del CRUCH. Como CRUCH, como son más antiguas, hemos siempre trabajado en forma coordinada. Y como CRUCH, siempre hacemos las peticiones ante el Ministerio de Educación. De manera que, hoy en día, los estudiantes, justamente de las universidades del CRUCH, es que están en una movilización solicitando más recursos, más becas, más financiamiento. El sistema de financiamiento para los estudiantes de pregrado en Chile consta de becas y de créditos. Hay una parte que el gobierno destina para becas, pero no es suficiente. Y el resto de los alumnos tienen que adoptar créditos que empiezan a pagar después de dos años de haberse titulado. Pero si el alumno que se titula de una carrera de pregrado comienza un posgrado o sigue estudiando otra carrera, se le permite que postergue su pago de la deuda hasta que se titule. Y de ahí se dan 10 años para ir pagando durante 10 años su deuda. Bueno, nos llama mucho la atención siempre a nosotros como país, que en otros países, como es acá en Brasil, la educación es gratuita. Desafortunadamente en Chile no es gratuita y constantemente tanto los estudiantes como las universidades están peleando por tener más recursos, tener más financiamiento porque no es suficiente. Están también las universidades privadas que se crean posterior al año 80. Comienzan a haber muchas universidades privadas. Hay algunas que han empezado a trabajar en investigación y se han destacado en algunas áreas específicamente. Y de las cuales, de las 35 universidades privadas, solo hay 20 acreditadas. Las universidades del CRUCH están todas acreditadas. El sistema de acreditación de universidades tiene directa relación con el financiamiento que el gobierno va a dar a las universidades. Y por lo tanto, entonces, las universidades deben esmerarse por acreditarse. En Chile se acreditan las instituciones y los programas, tanto de pregrado como de posgrado. Y las acreditaciones las realiza una agencia, la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA. Y qué es lo que se mide en realidad en la acreditación. Bueno, todo en realidad. Se mide a nivel institucional, se mide la gestión de la institución, se mide la docencia de pregrado, la docencia de posgrado, la investigación y también la extensión. Se miden varios ámbitos. Y desde el punto de vista de los programas de pregrado o posgrado, se mide la calidad y la excelencia académica, ya sea desde el punto de vista de las graduaciones, de las tasas de graduación, por ejemplo, del número de alumnos matriculados, de la productividad científica, de la excelencia académica de los profesores, de si la universidad tiene la suficiente infraestructura, si tiene la suficiente ayuda institucional y si los programas tienen autorregulación, que es lo que permanentemente tenemos que ir haciendo. De manera que la acreditación es muy exigente hoy en día y hay muchas universidades que no han podido pasar dentro de las privadas y debido a eso los alumnos entonces no pueden recibir las ayudas de financiamiento. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo estudian? Bueno, los bancos dan una serie de créditos con un interés altísimo que justamente los alumnos han estado peleando por ir disminuyendo, lo han conseguido, han ido disminuyendo los intereses que ponen los bancos, pero al final igual es una deuda que adquieren los alumnos que es bastante alta. De manera que es importante, digamos, mencionar de que permanentemente las universidades están solicitando más ayudas del gobierno. Este año, recientemente ahora, el 21 de mayo, que es el día de la cuenta pública del presidente, en este caso la presidenta Bachelet, que lleva un año en el gobierno, bueno, todo el mundo espera, sobre todo los alumnos, esa cuenta, porque están esperando que la presidenta anuncie alguna cosa que les pueda beneficiar, alguna ayuda. Y hoy día, en este momento, está realmente complicado en el tema de la educación, puesto que el anuncio del 21 de mayo fue que las ayudas iban a venir enfocadas hacia el CRUCH y no hacia las privadas, que hasta el día de hoy, digamos, tienen de todas maneras ayudas las privadas. Así es que se armó, bueno, como dicen en Santiago, la pelotera. Todos se están reclamando aquí porque, claro, la educación es un derecho y, por lo tanto, entonces, el gobierno, de alguna manera, tiene que invertir en la educación. Por eso nuestro lema es formando personas, transformando país. Porque, efectivamente, estamos entregando profesionales al mundo, ¿no es cierto?, a la comunidad y a la sociedad y, por lo tanto, tenemos que formarlos bien, con excelencia. El Consejo de Rectores, entonces, congrega a las 25 principales universidades de Chile, son públicas y son privadas. ¿A qué nos referimos con que son privadas? Si bien es cierto, esas privadas tienen una ayuda menor, sí, del gobierno, una ayuda estatal, son privadas porque, por ejemplo, las católicas tienen ayudas por otras vías, por otros mecanismos, reciben también ayudas para financiamiento. De manera que, en ese sentido, son privadas. Por ejemplo, la Universidad de Concepción, que es privada, muy antigua, recibe, por ejemplo, ayudas de, que vienen de la lotería. La lotería son los juegos de, sí, ya, la lotería, la lotería nació en Concepción y se quedó ahí. Y entonces, eso ha significado de que de la lotería, en forma permanente, haya un compromiso, digamos, de ayudar a la Universidad de la Región, que es la Universidad de Concepción. Entonces, cada universidad ha tenido, digamos, otras formas, otros mecanismos para recibir ayuda. Fue creado el año 54, el Consejo de Rectores, y justamente agrupa a todos los rectores y, por lo tanto, las universidades, estas 25. Como CRUCH, nosotros hemos estado permanentemente en misiones, en el caso del posgrado. Estuvimos el año pasado y el antepasado, el 2013, en misiones a lo largo de Latinoamérica. No hemos venido a Brasil, pero hemos ido a Panamá, a Ecuador, a Colombia, porque justamente en una primera etapa hemos seleccionado esos países porque son los alumnos que normalmente recibimos nosotros en el caso del posgrado. Por eso hemos ido a conversar con ellos, porque estos países que les he mencionado tienen sistemas de becas para los alumnos, para los alumnos que vayan a hacer estudios de posgrado al extranjero, dentro de Latinoamérica y también dentro del hemisferio norte. Bueno, estos son los logos, ¿no es cierto?, de cada universidad. Aquí está el de la Universidad de Santiago. Más o menos, algunas cifras características es que alrededor de 300.000 estudiantes de pregrado tiene el CRUCH y que corresponden al 47% de la matrícula total de los alumnos de pregrado. O sea, el 53% está ubicado en esas otras universidades privadas. En lo que es posgrado, que es lo que nos interesa recalcar aquí, alrededor de 25.000 estudiantes de posgrado congrega el CRUCH y que eso representa el 54% de la matrícula de posgrado. El resto está claro en universidades privadas. Las universidades privadas, que no pertenecen al CRUCH, tienen varios posgrados, pero en el área, por ejemplo, de economía, en el área de humanidades, pero ellos, hay muy pocos posgrados en el área científica, particularmente. Son universidades que están enfocadas a otras disciplinas. En lo que es investigación, y esto es importante destacarlo, el 90% de las publicaciones en el periodo 2008-2012 está concentrada en las universidades del Consejo de Rectores. Más del 90%. Concentra en el 88% de los programas de doctorado. La mayoría de los programas están ubicados en el CRUCH y también alrededor del 90% de los estudiantes de posgrado. Estas son cifras del 2012. El 97% de los fondos públicos concursables, que son a nivel de todos los proyectos que tenemos para investigación, están concentrados en las universidades del CRUCH. De manera que, lo que es investigación científica, básicamente está concentrado en estas universidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.